Desde la Fiscalía reportan que a la fecha se registran más de 26.000 casos de violencia de género en Bolivia, siendo el Departamento de Santa Cruz el con mayor incidencia de vulneración a la Ley 348 con 10.270 casos atendidos. A la fecha, desde el 1 de enero hasta el 8 de agosto, tenemos registrados 26.696 casos de violencia en razón de género distribuidos en los nueve departamentos, siendo Santa Cruz el de mayor índice que cuenta con 10.270 casos a la fecha registrados de todos los delitos que constituyen dentro de la Ley 348. Es por eso que estamos promoviendo esta presente campaña comunicacional a efectos de que la población conozca que el Ministerio Público ha hecho cambios grandes en la atención que genera diariamente. En cumplimiento al Plan Operativo Anual y al Proyecto de Vida sin Violencia Fase 2 ejecutado por Solidar Suiza, la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil actualmente desarrolla la campaña comunicacional con el objetivo de hacer visible y dar a conocer los resultados de los cambios estructurales. Esto viene desarrollando desde el Ministerio Público de Bolivia. Acciones dirigidas a fortalecer la persecución penal estratégica a través del fortalecimiento de las capacidades investigativas y del litigio de los fiscales de materia. La campaña que tenemos en violencia en razón de género denominada no es la sola denuncia. Esto con el solo objetivo de mostrar todos los cambios estructurales que viene desarrollando el Ministerio Público siempre a la cabeza de nuestro Fiscal General, el doctor Juan Lanchipa Ponce, quien se ha puesto la camiseta en esta área y en esta temática, efectos de promover estos cambios y mejorar la atención integral en la atención de todas las víctimas que se encuentran en situación de violencia. En este sentido, el día de hoy y a nivel nacional, en todas nuestras fiscalías especializadas, en cada uno de los departamentos, se está haciendo esta campaña, efectos de promocionar en primera instancia la ruta de atención que es de difusión gratuita para la población en general, en la que las personas, todas las víctimas de violencia pueden tener conocimiento de cuál es el proceso que se va a desarrollar cuando presenten una denuncia.